Nena porque bailas sola, no me necesitas en tu realidad ¿Quién es la que te controla? Macarena y vicio sin disimular Nena porque bailas sola, no me necesitas en tu realidad ¿Quién es la que te controla? La noche de vicio sin disimular Y yo llegué, ya te vi, próxima estación perderme en ti Me acerqué, te mentí, y es que mi corazón funciona así Noche de sexo, dale conmigo, si quiere guerra llama a un amigo No queda goma preservativa, mami quiero hacerlo contigo Nena porque bailas sola, no me necesitas en tu realidad ¿Quién es la que te controla? Macarena y vicio sin disimular Nena porque bailas sola, no me necesitas en tu realidad ¿Quién es la que te controla? La noche de vicio sin disimular La tengo en mi cabeza y siempre acaba mal La noche solo empieza, ven a la oscuridad No me da bola, mueves la cola, vive en un juego, videoconsola Cuando la miran, pasan las horas, mueves el culito sin demora Nena porque bailas sola, no me necesitas en tu realidad ¿Quién es la que te controla? Macarena y vicio sin disimular Nena porque bailas sola, no me necesitas en tu realidad ¿Quién es la que te controla? La noche de vicio sin disimular Nena porque bailas sola, no me necesitas en tu realidad ¿Quién es la que te controla? La noche de vicio sin disimular Pe 2030 ¿Quién es la que te controla? La noche de vicio sin disimular